Miren, un tema totalmente fuera de rentable y que por protocolo lo vamos a avanzar Simplemente por el miedo de el qué pasará, ¿no? Como estamos avanzando los temas, tratándolos de avanzar a todos Pues el qué pasaría si este año es el de las iras, el de las infecciones respiratorias Entonces, para que no haya carga de conciencia, pues mi deber es avanzar todo el temario que pueda Durante estas semanas en sí, ¿no? Entonces, claro, educación para la salud no tiene excusa para no terminar su temario Porque obviamente es el temario más corto que tiene de las tres materias, ¿no? Entonces, mira, mi recomendación es la siguiente Este no es un tema que te tengo que decir Oye, te tienes que matar todo el día estudiando las iras Es más, yo te digo, si no le vas a entender, deja de perder tiempo Métete en temas mucho más importantes como el PAI, que ya lo hemos visto Está también subida al canal ya las dos partes completas Tú lo puedes volver a ver las veces que quieras Y que, claro, la siguiente semana se viene en otro tema fuerte como lo que es tuberculosis Y en la última semana, pues, uy, ese viene en temas fuertes como chagas y rabia Que yo le tengo más miedo a chagas, que, claro, en la última convocatoria se preguntó muy poco En la anterior sí se preguntó mucho Y quién sabe que en esta otra vez vuelva, ¿no? Entonces, yo considero que hay temas más importantes que iras Y, claro, el tema que vamos a ver mañana, que es edas, ¿no? Entonces, con esa pequeña que tú sabes que yo siempre te estoy diciendo Este tema sí, este tema no Y, claro, pues, normalmente siempre se está teniendo en cuenta esos consejos Pues, bueno, vamos a relajarnos que también es viernes Y el cuerpo lo sabe, como dicen algunos, ¿no? Bueno, el cuerpo sabe que tiene que seguir estudiando Porque mañana es sábado y el sábado normal no más se estudia Pues, chatos, que algunos también domingo estudian, ¿no? Así que, bueno, algunos ya se han olvidado de lo que es distinguir entre un día Porque se la pasan estudiando todos los días y solo esperan el día de su examen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer, pues, chicos? Ni modo, estamos en tiempos de PROPE Y en tiempos de PROPE, pues, hay que estudiar Que luego, después del PROPE, ya habrá tiempo para descansar y hacer otras cosas, ¿no? Bueno, infecciones respiratorias seguras Entonces, lo vamos a trabajar desde cero correspondientemente Tiene desde la página 32 de mi PDF Hasta la página número 43 O sea que sí, son unas 10 planetas en verso y reversos 5 hojas Y que ojalá que lo terminemos de un tirón, uno solo Sin hacer muy pesada la clase Que, bueno, si no se va a poder concluir Pues mañana lo hacemos con toda calma en sí ¿Listo? Entonces, espero que estén con sus PDFs O con sus hojas impresas Y, además, como esta clase está siendo grabada Pues, tranquilamente, ustedes pueden pausar el video Y después, pues, si se han perdido de algo Atrasando en algo, pues, ya lo van haciendo, ¿no? Con más calma en sí Introducción Bueno, las infecciones respiratorias agudas ¿Se constituyen en qué? Pues, en un tipo de enfermedad de características infecciosas Infecciosas, ya sabes, que están causadas ¿por quién? Por microorganismos Que afectan a las vías respiratorias Durante un lapso, ¡ojo! No mayor a 15 días Y esto es el punto clave Se dice una infección respiratoria aguda Cuando el problema no dura más de 15 días Es decir, no tiene un tiempo de evolución Un tiempo de llevar los síntomas y síntomas más de 15 días Que si eso pasa, excede los días Y se van hablando de enfermedades crónicas, ¿no? De infecciones respiratorias crónicas Pero no, ese tema es otro tema que hablar, ¿no? Y que no está en convocatoria Entonces, las iras tienen que ver con el lapso No mayor a 15 días en sí Por su definición respectiva Síndrome inflamatorio de ateliogía Inicialmente de predominante Vida, predominantemente viral Que implican, en general Casi toda la vía respiratoria Pero determinan Mayor frecuencia de afección clínica En un segmento de tracto respiratorio superior Estas afecciones son muy frecuentes En la edad pediátrica ¡Wow! ¡Qué desorden es toda esta frase! Pero bueno Yo puedo ir sacando algunas cosas A tener en cuenta Mira, por vieja confiable La mayoría de las infecciones respiratorias Son de predominio viral En su mayoría Tienen una afectación A la vía respiratoria superior Y sí, chicos Lastimosamente Las iras son mucho más frecuentes En los niños O sea que Cuando ustedes roten por pediatría Es prácticamente Lo que se la van a pasar viendo Salvo alguna que otra complicación O algún otro tipo de enfermedad Un caso más raro, ¿no? Pero sí Las iras Y claro El otro tema, ¿no? De mañana Las edas Son muy frecuentes en pediatría Que es donde más Te las hacen estudiar Porque obviamente Pues también son más peligrosas En ellas Entonces hay que tener en cuenta Clasificación Según la localización Encontramos a las infecciones respiratorias altas Que son aquellas Que afectan a quién Bueno Al oído Por ejemplo Que aquí tienes Ejemplos de infecciones respiratorias altas Que están en los subtítulos La otitis media aguda Que esa también se la ve En el capítulo de sentidos especiales La sinusitis Que tú ya la has visto ¿Dónde? En esqueleto axial El resfrioque común Que también lo vas a volver a ver ¿En dónde? En aparato respiratorio La faringoamidalitis La vas a volver a ver En aparato respiratorio Junto con la faringitis La adenoiditis Un guiño pequeñito En la parte del sistema inmune Y la laringitis obstructiva Y la epiglotitis Que son patologías De la vía aérea Superior respectivamente Y por el otro lado Están pues Las bajas respectivas Que afectan principalmente A los bronquios O al pulmón directamente ¿No? Con sus cuadros respectivos en sí Es más Yo cuánto no quisiera Directamente pasarme A esta partecita Porque aquí Si vale oro Tengan cuidado chicos Acá esto ya ha sido preguntado Las iras Se pueden tomar en cuenta O se pueden clasificar De dos maneras generales ¿Cuáles son esas dos maneras generales De clasificar? Bueno Primero tienes que tomar en cuenta ¿A qué? A esto Es decir Una clasificación un poco más general Es básicamente infecciones causadas Por diferentes tipos de microorganismos Que pertenecen a las cuatro familias básicas De bichos Que afectan a la salud De cualquier persona Es decir Hay infecciones que son Ocasionadas por bacterias Hay otras que las ocasionan virus Otras las ocasionan parásitos Y otras las pueden ocasionar Pues los queridos hongos ¿No? Las fúngicas Como dice ahí en sí O algunas iras Ya pueden ser clasificadas De una forma Un tanto más específico Es decir Ya con un nombre O con una Enfermedad característica En sí ¿No? Es decir Aquellas infecciones Que son causadas Por un agente en particular Como por ejemplo Tú dices La tos convulsiva O la tos ferina Ah ya Entonces ese cuadro Esa enfermedad De tos ferina Tos convulsiva Tú ya sabes Que pertenece ¿A quién? A un cuadro Que es patrocinado ¿Por quién? Por la bordetela Pertusis O otra enfermedad Exclusiva Ya estamos hablando De otro tema Que claro Se viene la siguiente semana Tuberculosis Esa tú ya sabes Que está exclusivamente Causada Por el Mycobacterium ¿No? O la dipteria Por el Corinebacterium O de alguna manera Pues enfermedades Inespecíficas Que son ampliamente Las más frecuentes Entonces En esa partecita Por favor Siempre se les pide Que tengan cuidado Luego Otra aclaración Por favor Antes de que me vaya De este lado Si tú te fijas Aquí arriba El libro También de alguna manera Te dice Hay tipos de Infecciones respiratorias Que afectan A la vía respiratoria alta Y la respiratoria baja Y esta es una cuestión Que se tiene que hacer En los foros ¿Por qué? Porque este libro Discrepa demasiado Con el libro De Morfofunción Ya No voy a meter en ese punto Pero por favor Les pido que esa aclaración Se pida al docente De educación Que dé este tema Respectivo De la universidad ¿Por qué? Porque si tú te vas A tu capítulo De Morfofunción En el tema De sistema respiratorio La clasificación La clasificación de Morfo Pide que El sistema respiratorio Se clasifica En dos cositas Según esta imagen Que nos da El libro De educación Para la salud Nos dice que La vía respiratoria Se divide En dos La vía respiratoria Superior Y la vía respiratoria Inferior Si, eso está bien Eso es el punto De vista anatómico Pero según este libro Nos informan Que la vía respiratoria Superior Alcanza hasta La laringe En cambio En el libro De Morfofunción Ya toma en cuenta La laringe Como vía respiratoria Inferior Ahí hay una discrepancia Entonces Bueno, no sé En base a la fuente Bueno, ellos Aquí toman su fuente De wikipedia En cambio Pues yo me baso más En el libro de tórtora Que es un libro Netamente médico Entonces Espero que esa duda Sea saldada Por el equipo De docentes De educación Para la salud Que tiene Pues ahí La facultad En sí Haciendo esa Esa pequeña Observación Y a tener cuidado En sí Listo Factores de riesgo Chicos Hay algo que yo Me tengo que saber Muy bien Porque esperaría Que ojalá Que esta sea Una pregunta Regalada Oigan ¿Qué factores Tuviera que tener Una persona Un individuo Un paciente Para enfermar Con las infecciones Respiratorias agudas? Ah, y tú dices Pues depende Si tú te ojeas Un poco Incluso a la vuelta Vas a decir Que hay dos tipos De factores Hay factores Individuales Y hay factores Ambientales Bueno Entonces Aquí tienes que ser Capaz de que Te vas a memorizar Toda esa lista No Le tienes que dar Un poco de sentido Común Y decir Oye Pues si esto Tiene el paciente Pues si es más Propenso A que le de una infección Y mira Y mira que es un poquito De sentido común Y claro Algunas cositas Un poquito Hay que hacer Un esfuerzo más Bueno ¿Qué te parece Que a esto La edad Es un factor Claro que influye En la infección Respiratoria Por ejemplo Los menores De un año O los pacientes En la edad Preescolar Y como siempre Los mayores De 60 Los extremos De la vida Obviamente Están en más riesgo De enfermar Por infecciones Respiratorias ¿Quiénes más? Pacientes que estén Con ausencia De lactancia materna Aquellos que Lastimosamente No puedan acceder A tomar leche Directamente Del pecho De la mamá Sí La lactancia materna Chicos Es muy crucial Para prevenir Este tipo de enfermedades Incluso las diarreas Que se vienen mañana ¿Qué más? Que tengas pacientes En desnutrición infantil Incrementa Obviamente La susceptibilidad A enfermarse ¿Qué más? Pucha Lo que acabamos de ver El día de ayer Que un paciente Tenga un esquema Incompleto De inmunizaciones O sea Un esquema Incompleto De vacunas La carencia De vitamina A Enfermedades pulmonares Crónicas Con las que Lastimosamente Ya haya nacido El niño Que son los principales ¿No? Que afecta Estas enfermedades O por ejemplo Inmunodeficiencias En sí ¿Qué más? Padecimientos alérgicos Uso de medicamentos Inmunosupresores Enfermedades concomitantes Sobre todo En pacientes Ancianos Y la carencia Obviamente ¿De qué? De la cultura De cuidado ¿No? Falta de por ejemplo Higiene Falta de saber Lavarse las manos Uso incorrecto Del barbijo Uso incorrecto De guantes Demás cositas Que se puede ir hablando Y por el otro lado Están los factores ambientales ¿Eso se refiere a qué? Por ejemplo Pacientes que están Expuestos a Contaminantes ambientales Uso de leña Para cocinar En hogares Exposición al humo Del tabaco Hacinamiento Clima invierno Incrementa obviamente Los casos Y un medio socioeconómico Y un medio socioeconómico Bajo Ahora Si te das cuenta Y te vas intuyendo Como siempre Ya estamos desarrollando Esa capacidad olfativa De ver por dónde Me podrían preguntar Yo te voy a pedir un favor Y claro Esto vas a tener que Invertir un poco de tiempo Tienes que ser capaz De individuos De personas Es algo que Es más común De una forma general Más que de una forma Particular Dicha Con su palabra Específica En sí Claro La gente se expone A contaminantes ambientales El uso de leña La exposición del humo Al tabaco En lugares donde La gente está Fuma que fuma El hacinamiento Lugares donde Debería estar una persona Están como 100 personas Todas metidas En un cuarto 50 personas 10 personas Todas y nada Y pues están ahí Los puntos Entonces te voy a pedir Que seas lo suficientemente capaz Y obviamente revisando El banco de preguntas Que ya has hecho Hasta también este tipo de pregunta O también hecho En un simulacro También en los exámenes De prepa Pues que tú ya le vayas Diendo Que mira Que me han hecho Pues aquí El engaño De hacerme confundir Los factores ambientales Con los factores Individuales en sí Dicha esa advertencia Tú sales De lo que es Las generalidades Y empiezas a entrar A revisar Uno a uno Las entidades más frecuentes Mira Si no me da el tiempo Te voy a pedir Que hagas lo mismo Que se les ha pedido A los grupos de Medicina 1 2 Y Medicina 5 No administrados por mi persona Que te hagas Una señora tabla Una señora tabla Con toda la paciencia Donde tú Obviamente la vayas organizando Y a su vez Tú vayas situando ¿Qué cosa? Por ejemplo El nombre de La enfermedad El bicho que lo ocasiona Si es una bacteria Si es un virus La clínica Que este ocasiona El tratamiento Que se amerita Y obviamente Y algún dato De curiosidad Que a ti Te llame la atención Que digas Wow Es que esta enfermedad Tiene esto Y no la tiene el resto Algo que seas clave Si tú te logras diseñar Esta tabla Que vamos a tratarlo De hacer al final Si es que nos da Un poquito de tiempo Tú vas a aprender Mucho acerca De este querido tema Y obviamente Si tú haces una tabla Y no te la copias De tu querido profesor Obviamente Tu trabajo Es más valorado Y además Te vas a acordar De lo que tú mismo Eres capaz De hacer en sí Bueno Entonces esta tabla La vamos a tratar De recopilar Con lo que nosotros Vayamos agarrando De cada subtítulo Enfermedad Número 1 Resfrío común ¿Qué es el resfrío común Chicos? Pues es una infección Viral Aguda Del tracto respiratorio Superior Y que afecta ¿A quién? A las superficies Mucosas Recubiertas Por el famoso Epitelio Respiratorio Usualmente Para buena noticia Tiene un curso Benigno Y además Esto es la clave Pues chicos Que todos nos hemos Resfriado alguna vez ¿Verdad? Ah, no, mentira Que todos nos hemos Resfriado alguna vez Es decir Esto es de características Autolimitadas Le des lo que le des Tome lo que tome Esto se va a pasar Etiología Bueno Recuerda que por favor La etiología Más común Del resfrío común Como te lo están diciendo acá Es viral Los virus Son los principales Ocasionantes No son los más frecuentes Ahora entre ellos Te ponen esta bomba De lista Y tú me dices Ay Daniel Me lo tengo que acordar Todos estos nombres Y yo te digo No ¿Por qué? Porque vas a ver Que en la mayoría De las iras De aquí en abajo Se repiten casi Los mismos agentes O sea Que es muy difícil Que tú te sepas Que para el resfrío Son toditos estos Que para la Neumonía Son todos estos Que para la bronquitis Son todos estos Que para la Faringo O sea Tú solito Te vas a hacer Y yo te digo No te acuerdes Todos ellos Te vas a Enredar En tu propio Pensamiento Entonces Te voy a pedir Un favor Trata de por lo menos Sostener a los más frecuentes Que nosotros Tratamos de Siempre estarlos viendo Normalmente En la parte De la práctica Clínica en sí Tú te vas a dar cuenta Que el señor Rirovirus El señor Para influenza O también El señor virus Sin sitial respiratorio Y el señor Adenovirus Son uno de los más frecuentes Y sobre todo Yo me quedaría Con estos tres Que los he marcado Con una flecha más grande Que son Los más frecuentes Ah Que te puede dar Un adenovirus Un anterovirus Un virus de influenza Un rirovirus Sí Hasta el mismo coronavirus Te puede dar Un resfrío común Sí Eso sí Pero los más frecuentes Pues son estos Sencillos a tener en cuenta Epidemiología La vía de ingreso De los virus Obviamente es Respiratoria Estos se diseminan Rápido Por el contacto directo Con secreciones infectadas Ya sea Por el contacto De mano a mano O a través de Fómites ¿No? Y posteriormente Son inoculados Pues en la mucosa nasal O conjuntival en sí Ahora Te vas a dar cuenta Una cosa Te voy a pedir un favor No te hagas bolas Con lo que es Las vías de contagio Porque obviamente Estamos viendo Un tema Que se le llama Infecciones respiratorias Eso significa Que todas Aunque no te las mencionen Así personalmente En cada enfermedad Por no decir eso Todas Tienen las mismas Vías de contagio Entonces De alguna manera Tú sabes Que las Que las Que las prevenciones La manera de prevenirlas Aplica para todas No es exclusiva Aunque claro Vas a ver que en algunas Partes del libro Te dicen No exclusivamente Es esto 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 Solo es para esto Pero nunca lo hacimas así En la práctica Las manidas Son para todos En sí Y por eso es un poco Me molesta De este tema Que no son capaces De eliminar De una vez eso Y crean Hasta polémicas En los exámenes Pero bueno La vía de ingreso De los virus Es prácticamente Es prácticamente Pues respiratoria Se diseminan Por el contacto Directo En secreciones Infectadas Mano a mano O a través De que de los Fómites en sí Y posteriormente Son inoculados En donde Lastimosamente Pues con la mano Contaminada Con los fómites Llegan a tu Mucosa anusal O a tu Conjuntiva En tu ojito El resfrío Suele ocurrir Con mayor frecuencia Cuando Y esto ya son Datos que hay que Tener en cuenta Pues obviamente En los meses Más fríos del año Pero Cada virus Tiene su propia Incidencia estacional Y estas son Las partes difíciles Que tal vez Podrían preguntarlo Pues si Ellos están En la libertad De preguntar Lo que quieran Rinovirus Cuando predomina La infección Por los rinovirus Principalmente En las estaciones De otoño Y de primavera Cuando ataca El virus Incitial respiratorio Este aumenta Principalmente A mitad del invierno Y el coronavirus Este aumenta Al final De el invierno Y la señora Primavera Estos son datos Duros Que yo te digo Es un riesgo Tratártelo de saber Para el examen Porque quien sabe Ni te pregunten Esto y se pase Totalmente de adelante Entonces Yo creo que hay temas Más importantes En los que priorizar El estudio De estas instancias Patogenio El periodo de incubación Es de 1 a 3 días Eso si hay que saberlo en si La replicación viral Se produce en las células Ciliadas Del epitelio nasal Y de la nasofaringe Ten en cuenta Toda esa frase Porque obviamente Es el lugar Donde principalmente Se replica El virus Del resfrío La eliminación Del virus Aumenta cuando En el tercer Y en el cuarto Día de la infección Que problema Entonces Es la parte Más contagiosa De la enfermedad Y claro Suele normalmente Desaparecer Ya al quinto En niños El periodo De eliminación Lastimosamente Puede ser Más prolongado En sí La infección Es limitada Por los mecanismos Locales De la inmunidad O sea Que depende Cuán bueno Este tu sistema Inmune Para hacer Que este cuadro Dure más O dure menos Los síntomas Que suelen hacerse Más prominentes Cuando Luego del quinto Día Y desaparecen Hacia el Décimo Día Se deben A qué A una Hinchazón Y un Enrejecimiento De la mucosa Y lastimosamente La destrucción De algunas células Epiteliales En sí Bueno Con ello Rápido ¿Cómo son Las manifestaciones Clínicas De un resfrío? Dicho en sí Ahora Te hago Una otra Advertencia En este tema Tú en las enfermedades Vas a ver Una lista Interminable De síntomas Y signos Me lo tengo Que saber todo Yo te digo No Te vas a acabar Olvidando todo Tienes que seleccionar Los más comunes Por los que Justamente Tú digas Ah Es que esto Es un resfrío Y por eso No es una Faringoamigdalitis O por eso No es una sinusitis Tienes que ir Cachándolos Por lo menos Los más comunes Y obviamente Sus síntomas Y signos claves Las manifestaciones Clares De lo que es Un resfrío común Involucra ¿Qué cosa? Obviamente La obstrucción Nasal Que todo el mundo Nos hemos resfrido Alguna vez Y nuestra nariz Y nuestra nariz Está totalmente Pues obstruida En sí Además Tenemos ¿Qué cosa? Pues obviamente Rinorrea De características Y alinos Cerosos Nuestra rinorrea El moco Es bastante Clarito En sí ¿Qué tenemos Estornudos? Sí ¿Y qué tenemos El resto? Pues puede Ir variando Respectivamente ¿No? Que podemos Tener fiebre Tos seca Además Debemos tener Tos escasa Decaimiento Hiporexia Suena intranquilo La evolución Pues no debería ser Mayor que A una semana Pero también Eso a veces Trae Dolores de músculo Mialgias Y hasta dolores Articulares en sí Bueno Esto Si te vas a dar cuenta En muchas otras infecciones También trae lo mismo En sí Pero claro La obstrucción Hacia la rinorrea Y el estornudo Pues ya Ya son los síntomas Típicos Y tú dices Pucha Esta persona está resfriada Incluso Así fácilmente En sí Lo bueno es que Te han quitado La parte de cómo Hacer el diagnóstico Y se salta Directamente al tratamiento El tratamiento Chicos De los resfrios Es normalmente Sintomático Es decir Hay que paliar Los síntomas Que tenga el paciente Utilizando ¿Qué tipos de medicamentos? Pues antipiréticos Si es que tiene Demasiada fiebre Y sobre todo Antihistamínicos Para evitar La hipersecreción De moco Que es la parte Más molesta Del resfrio Respectivamente En sí Estas medidas De cuidado general Como un ambiente húmedo El consumo de líquidos El lavado de manos Y el reposo Chicos Aunque lo diga aquí En el virus Del resfrio O en el problema Del resfrio Tranquilamente Se puede aplicar Para el resto De las de abajo Porque no va a haber Nadie que sea capaz De contradecir eso Porque sería Absurdo Que le digas A una persona Que para evitar Tener faringomigdalitis O algún tipo De neumonía Evite lavarse las manos Es una absurdez ¿No? Entonces Hay que tener en cuenta Eso No es algo absurdo Medidas de prevención La principal medida Obviamente Es que cosa Limitar el contacto ¿Con quién? Con las personas Resfriadas Se dispone de vacunas Para algunos de estos virus Como la famosa vacuna Trivalente Que aplica ¿Para quién? Para el virus De la influenza Listo Esto ya es un guiño A lo que nosotros Hemos visto ayer ¿Verdad? La vacuna trivalente Que te cubre Tres serotipos respectivos ¿Verdad? Y eso ya estaba en PAI Así que ya hay que saberse Esa vacuna En la antiinfluenza Estacional pediátrica Y la antiinfluenza Especial Y la antiinfluenza Del adulto ¿Verdad? Sí Que son los mismos Serotipos H1N1 3N2 Y el tipo B ¿No? Que son los tres tipos Faringoamigdalitis Te pasas a la otra Enfermedad inflamatoria ¿De qué? De la faringe Y de las amígdalas En sí Puede comprometer ¿Qué cosa? La úvula Y el paladar Blando Y que puede O no tener Una exudación Respectiva En sí Etiología La mayoría De las faringe Amigdalitis También es de origen Viral Y en menor medida Puede ser Bacteriana en sí Bueno En cuanto a los virus Y en cuanto a las bacterias Ahí el libro También te pone Un montón de Listas a tener en cuenta En sí Y que sí Que hay que tener en cuenta Todos esos Pues por poder Te pueden dar Cualquiera de ellos Pero también Entre los más Frecuentes Estarían pues ¿Quiénes? Puede ser Sin sitial respiratorio Que ahí también Lo vemos al señor Para influenza Al virus de la influencia Respectivamente en sí ¿Que los otros Pueden estar? Pues claro que sí En sí En las bacterianas Con las bacterianas Hay que tener cuidado Por favor Que pese a que No son muy comunes Hay que tener cuidado Con este señor El estreptococo Betemolítico Del grupo A en sí Que puede venir también El hemófilus Influenzal La moraxela Catarralis Y el estafilococo También están Entre los frecuentes En sí Pero siempre hay que Tener cuidado Con este señor Estetococo Porque predispone También a algún tipo De enfermedad Que seguramente Lo verás En otros temas Como en morfofunción ¿No? Ya estamos haciendo guiños A algunas enfermedades De cardiología De cardiología Por ejemplo Epidemiología Estas infecciones Ocurren durante Lastimosamente Todo el año Las faringomigdalitis Que la faringe La garganta Está inflamada Pero todos Tienen O bueno Perdón Tienen su pico De incidencia ¿Cuándo? Pues normalmente Los casos se elevan En otoño Y en primavera El contagio Se produce Por la vía respiratoria A través del contacto estrecho De una persona Con otra en sí ¿Cómo me doy cuenta Que una persona Tiene faringomigdalitis? Y que me ponen aquí Toda esta lista Enorme Y que sí Por poder Puede tener Todas estas Que sí Que algunas personas Pueden no tener Alguna de ellas También Por eso esto No es así De al pie de la letra Pero claro Entre las Consecuencias O perdón Entre las manifestaciones Clínicas más frecuentes De la faringomigdalitis Hay que ir tiqueando Algunas que sí Las ves en muchos De los pacientes en sí Por ejemplo Muchos pacientes Presentan esto Lo que es la Odinofagia Es decir El dolor de garganta Y además Dificultas para tragar La disfagia en sí ¿Puede tener Otro tipo de problemas? Pues sí Por ejemplo A la exploración física Tú puedes ver esto Lo que es la hiperemia O el edema de la faringe Claro Le exploras El fondo de la boca Con tu linternita Y vas a ver Que esa mucosa Está totalmente inflamada Ah wow Que valdría la pena También ver Algunas imágenes ¿No? Entonces Con ello Yo voy a hacer una cosita ¿No? Lastimosamente Voy a tener que Ocultar lo que se está grabando Porque obviamente Va a salir pues Algunas cosas de copy Con imágenes del Google Entonces ahí Voy a estar atento A pausar esta partecita Bueno Ah bueno ¿Qué más puede tener aquí El querido paciente? Bueno Aparte de la hiperemia Y la hinchazón de la faringe Las amígdalas Y el paladar ¿Qué puede tener con O sin un exudado Que obviamente Se continúa con esto ¿Por qué estar Estotiqueado Si esto es parte de acá ¿No? Un exudado purulento O placas O a veces hasta Sanguinolento en sí ¿El paciente también puede tener El resto de estas otras Problemas? Pues sí Y además Hay que tener en cuenta esto Que el paciente Por la inflamación En la parte posterior Tiene normalmente Mal aliento en sí Ahora Las otras ¿Puede tener el paciente Como por ejemplo También la fiebre? Pues sí Puede tener Y esto pues obviamente No es algo decir Wow Pero estos son los problemas Más comunes Por los que los pacientes Obviamente vienen A la consulta Y obviamente tú Te guías en la parte De la exploración física En una persona en sí Tratamiento Medidas generales Mencionadas en el manejo De resfriados comunes O sea que lo mismo Sirve para el resfriado común En el tratamiento específico Obviamente Si el origen De esta faringoamigdalitis Es por una bacteria Tienes que recetar Antibióticos Analgésicos Y antipiréticos Hasta ahí En la parte general Quédense ahí La faringoamigdalitis Se la trata con las As Antibióticos Analgésicos Antipiréticos ¿No? Pero es que Obviamente va a depender ¿No? Del origen respectivo en sí Medidas de prevención Las mismas para arriba Medidas higiénicas Alimentación balanceada Consumo de líquidos Disposición adecuada De los residuos Que genere la persona enferma Desinfección de las superficies Y artículos que se utilicen Esto tranquilamente sirve también Para el de arriba Para el residuo O sea que No es absoluto Además por eso No te voy a pedir Que te lo memorices así Que solo es esto Que solo es esto No Se aplica de una manera Bastante general ¿No? Entonces lo que ahorita Voy a hacer es Un ratito Silenciar esta parte De la grabación Y yo voy a abrir Un ratito El señor Google Y nos vamos a poner A buscar ¿Qué cosa? Primero pues Lo que todo el mundo Se conoce ¿No? Y por si alguien No lo conoce Que tal vez Puede haber eso Aquí te presento Pues al señor Resfrio común Ah sucede Que eso eres Resfrio común Si eso eres Resfrio común Por si todavía No te has enterado ¿No? Que hoy Que hay gente Que nunca se ha resfriado En su vida chicos Entonces obviamente También hay gente Que nunca ha visto Un resfrío en su vida Que puede haber Que el mundo Es demasiado enorme Y obviamente No puedes dar Por hecho Que todo el mundo ¿No? Que con el resfrío en sí ¿No? Bueno Entonces Para que te vayas Entrando Estos son los problemas En sí Ahora ¿Qué pasa con la señora Faringo Amigdalitis? Que obviamente Lo que nos va a buscar Pues justamente es esto La exploración ¿De qué? De la señora Mucosa ¿No? Que aquí te ponen Como una faringitis Y así Claro Si tú revisas El fondo Del paladar Que obviamente Yo Es que ahorita Yo no estoy Con el puntero Señalizador Me van a disculpar Pero Si ustedes pueden Tratar de ver A donde estoy tratando De hacer el zoom Pues miren Este paladar Está completamente Inflamado Que está rojito Y está bastante Congestionado en sí Que puede llegar A complicarse Mucho más Pues sí Mira Por ejemplo Este tiene Hasta tipo De secreciones Cerosas respectivas ¿No? Y mira Todo congestionado Y hasta hinchado Que obviamente Causa Lo que es La odinofagia El dolor de garganta Y la disfagia Del paciente Cada que traga Me duele ¿No? Y claro Eso es una molestia Pues vive con eso en sí Que puede llegar A complicarse Mucho más Claro Pero es que esto Va dependiendo De qué Del proceso Y cuánto se descuide Respectivamente ¿No? Y el paciente Está ahí Que rasca Que rasca Que la garganta De una vez ¿No? Mátenme Que dicen así Bueno Entonces Hasta ahí Con esta parte Vuelvo a activar La señora pantalla Y nos partamos ¿A dónde? A la laringitis O la laringotracheitis Otra Esta nos habla Acerca de qué De una infección También aguda Progresiva Y que lastimosamente Va y vuelve Residivante Pero que lo bueno Es que es autolimitada ¿Y que comprende qué cosa? Pues en el nombre Te lo están diciendo Laringitis O laringotracheitis O sea Se carga la laringe La tráquea Y los bronquios Es la causa más frecuente De obstrucción variable En la vía aérea superior Cuidado con esta frase ¿Cómo se llama la infección? Que es una de las causas Más frecuentes De obstrucción De la vía aérea superior Y tú dices Ah Es que podría ser La laringotracheitis O la laringitis En sí Eso para Aquí para Este libro Porque obviamente La laringe En morfo En vía aérea inferior Entonces pucha Peleamos con un poquito De eso ¿No? Bueno Esto es una enfermedad Bastante frecuente ¿Cuándo? En la primera infancia Es decir Entre los tres meses Y los tres años de edad ¿Qué predomina en quién? En los varoncitos en sí Etiología La etiología Principalmente es De origen infeccioso Es decir Puede ser tanto viral Como también podría ser bacteriano Entre los virus Sí Estos están Entre los más frecuentes El virus Para influenza De los serotipos Uno Y tres Que están entre los Más frecuentes Que luego Está el virus De la influenza A Del tipo B Y el virus respiratorio Sin sitial O el adenovirus Sí Pero es que mira Estos también estaban En la faringomigdalitis Y también estaban En el resfrío O sea que Wow Yo no me puedo acordar De todo esto Y me voy a hacer bolas En mi cabeza Pero yo con que Sostenga por lo menos Al más frecuente Ya a mí me sirve Porque claro Eso es algo que resalta El parainfluenza Uno y tres Y entre las bacterianas Están A estos que nosotros Les decimos pues El famoso eje ¿Verdad? Que es un hemotécnico La E del estreptococos La H del haemophilus Y el otra E del señor Estafilococos Correspondiente en sí Epidemiología Estas infecciones Tienen patrones Estacionales Por ejemplo El parainfluenza Uno Tiene su mayor incidencia En el otoño En cambio Los influenzas A y B Presentan más Cuando En invierno O a principios De la señora Primavera Wow Que me está acordando Quien en otoño Que en primavera Realmente esto chicos Es de locos Pero hay gente Que se lo sabe Y yo les digo Con el susto Quien sabe Gente que si se lo sabe Ahora Que se lo hayan preguntado Tantas veces Yo digo Nah Entonces Ucha Yo te pongo eso Para que tú pongas En una balanza De Me renta No me renta Me voy a fundir mi cabeza Aprendiendo esto ¿Vale la pena? No Manifestaciones clínicas Disfonía O afonía ¿Qué es lo que más Me tengo que acordar? Claro Si la laringe En respiratorio Te enseñan Que en la laringe Están las cuerdas vocales Es donde se produce La voz Entonces ¿Qué va a tener El paciente? Disfonía O hasta va a quedar Apónico No va a poder Producir bien ¿No? Puede tener el resto Fiebre 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 Fibrícula Rhinosea Dolor de garganta Dinofagia Taquicardia Toz Perruna Estridor Respiratorio Que esto sí hay que tener en cuenta Ese ronquidito ¿No? Que va sonando Va sonando Dificultad respiratoria De grado variable De acuerdo al grado de obstrucción La laringe Sí Es que obviamente Puede ir progresando en sí Pero que yo me acuerde Que esto es uno de las cosas Más importantes Y a mí me vale bastante bien Tratamiento Medidas generales Desde tener un ambiente tranquilo Alimentación fraccionada Manejo sintomático Y utilizar a las AS Que también las utilizabas En la faringomigdalitis Claro Esto siempre y cuando La infección sea bacteriana ¿No? En sí Medidas de prevención Esto chicos Si te das cuenta Aplica para el resto En niños y niñas Menores de dos años Siempre hay que verificar ¿Qué cosa? Pues su carnet de vacuna Que esté completo ¿No? Y si no aconsejarlo Más pronto pues una vacunación Conforme haya pasado Su cuadro clínico Utilizar obviamente Pañuelos desechables Y obviamente por lógica Evitar el pañuelo de tela Porque es un caldo de cultivo Que te lo guardes así sucio Mejor deséchalo ya Tapárselo la boca y la nariz Con el antebrazo Para toser Es que mira Esto igual es para el resfrío Esto igual es para el COVID Esto es igual hasta para la tuberculosis O sea que No ¿Qué me estás contando? No es exclusivo De esto ¿No? No chicos Nunca lo vayan a pensar De esa parte Lavado frecuente Las manos con jabón Y con un desecho Es que esto es para todos ¿Ves? Por eso te digo No le tomes con tanta seriedad De esta parte Ahora ¿Qué pasa si sale una pregunta Así clavada? O es que esto está para impugnarse Porque por criterio Ni siquiera se debería preguntar Esto en sí ¿No? Porque obviamente Aplica para todos Antes de salirme De este señor Cuadro De la laringitis Y la laringotraqueitis Hay que tener en cuenta Una cosa que les había contado Esta enfermedad Se caracteriza Por el número 3 Por si no te estás dando cuenta ¿Por qué? Porque principalmente Afecta a 3 Estructuras ¿No? Que la laringe Que la tráquea Y que en algunos casos Llega incluso a los broncos Como aquí arriba Te lo dicen Sí Ya Y afecta En 3 A los 3 meses Entre los 3 meses Y los 3 años Ojo ¿Dónde más se aplica el 3? Virus Para influenza 1 Y 3 También he hecho así Que hay 3 bacterias Estreptococo Estafilococo Y a hemófilos Entonces trata de acordarte En esa partecita Por favor Que el 3 Es el que rige ¿A quién? Al 1.3 A la laringitis Y a la laringo Para que dices Que estos ya son a veces Tips ¿No? De estudio De asociación Que claro Como estudiante Una persona Hacer a modos Para ver Cómo se acuerda De tantas cositas En sí ¿No? Y chatos Hay que tratar De hacer siempre Ese tipo de aprendizaje Que es el del tipo Asociativo también ¿No? Entonces le vamos a poner Una pequeñita pausa Y creo que sí Si nos vamos a pasar Buscando las fotos De todas las enfermedades Lastimosamente Esto va a tener que quedar Siempre a medias ¿No? Liringitis Laringitis Liringitis Ay como esta tarde Se me ha bloopeado Lo de los proncariotas Bueno Ahí está pues El principal problema ¿No? Oye mira Si te das cuenta Si tú le haces Una laringoscopía A un paciente Obviamente ¿Tú qué alcanzas a ver? Pues la parte De la laringe En sí Desde una vista superior Esto se lo logra ¿Con qué? Con un laringoscopio Así puedes ir a ver La vía respiratoria Que esta es una parte Normal en sí ¿No? Pero claro A partir de ya Esas regiones Tú ya puedes ir Tratando de ver ¿Qué cosa? Algunas lesiones O hasta lugares Bastante inflamados Que esta es una Tipocrónica ¿No? Donde ya se ve Bastante hinchazón Y bastante congestión ¿A nivel de qué? De las señoras Cuerdas vocales Respectivas A ver si pillamos Alguna Que esté pues Con algún grado De lesión respectiva Ah pues mira Es que esta no se Distorsiona muy bien Pero sí Tú ya puedes ir viendo Un poquito la Inflamación O la hinchazón En unos lugares Donde más o menos Trato de apuntarle Con el zoom Pero es que ya no Me deja un poco más No mira esta partecita Central que se está Quedando en la imagen Y con esta otra parte Donde se ve un proceso Hasta rojizo ¿No? Estos son los lugares Irritados Y claro Pues el paciente Totalmente está ¿Qué cosa? Pues esto sí ¿No? También queje Queje Que le puedes confundir Un poco con una faringitis Que sí Pero es que la faringitis Se siente un poco más Arriba Que la faringitis Está mucho más superior ¿No? Respectivamente En sí ¿No? Que ese es uno de los problemas Principales en los pacientes Y que sí Hay que estar teniendo en cuenta Ahora La laringitis Es algo que por ejemplo A mí me sucede muy frecuente No estás notando ¿No? Mi voz Que claro Con el uso constante Y el abuso de la voz Pues normalmente siempre se va Treniendo Este tipo de problemas Respectivos en sí Bueno Entonces nos volvemos A su querida A su querido texto Chicos A la epigloditis Yo le voy a poner un ojo Por una cuestión Esta es una de las pocas Urgencias que se van a desatar Mira Es una infección aguda ¿De quién? De la epigloditis La epigloditis es uno de los cartílagos Que pertenecen a la laringe Ya la vas a conocer Cuando veas Aparato respiratorio Estudiando el tema De examen final Y claro Vamos a ir a verla En su foto correspondiente ¿No? Además de las áreas Adyacentes Las áreas aletañas Lastimosamente Es de curso Rápido Progresivo Y causa Un edema De la corona laringea De toda la región De la laringe Y una obstrucción respiratoria Lastimosamente Esto chicos Severa Agente Este señor El Haemophilus influenzae Del tipo B Su principal causa Es justamente Esta bacteria Y en raras ocasiones Pueden ser Estos otros Los torombolos Los otros El estafilococo El estreptococo Piógenes Y el estreptococo Neumonai A lo que me importa Las manifestaciones clínicas Chicos Con este hay que tener cuidado Porque la sintomatología Es de instalación Brusca Se presenta Odinofagia Fiebre elevada Sí Disfagia Y sobre todo esto Dificultad respiratoria Por la obstrucción De la vía aérea Que domina el cuadro Y causa Qué cosa Qué sonidos Estridor En el adulto La presentación Es menos brusca Pero sí A veces igualmente De severa en sí Pero en el que Hay que estar alertas En el niño El tratamiento Entonces Obviamente Incluye Como una medida básica Rápidamente El soporte Para la eliminación De la obstrucción Que se puede ir dando Pues antibióticos Claro Porque las causas Son principalmente bacterianas Antipióticos Y descongestionantes Claro que sí Pero Entre la medida preventiva Está pues quién La vacunación ¿Por qué? Porque tú sabes Que esta vacuna La pentavalente Entre sus cinco componentes Te cubre Obviamente ¿A quién? A la hemophilus influenzae Del tipo B O sea que Normalmente Los pacientes Que experimentan La epiglotitis Son pacientes Que lastimosamente No han recibido La vacuna pentavalente Y claro Es su cuadro Típico y respectivo En sí Ahora Hacemos la censuración Y nos vamos pues ¿A dónde? A ver la epiglotitis Y les va a salir Pues un nene Que está pidiendo ayuda A ver si estamos por ahí ¿No? Que mira Que hay que tener en cuenta esto Y además Antiguamente Chicos En mi universidad En Madrid En mis clases Allá en España Pues a mí me han enseñado Esta parte ¿No? ¿Qué es esto? La posición de trípode No sé si lo alcanza a salir Está un poco distorsionado Con la imagen Pero dice La posición de trípode Es que mira El niño se pone en esta posición Porque está pidiendo auxilio Se lleva las manos Es como si el niño Se hubiera tragado Algún objeto extraño Y está pues ahí Pero es que tú le buscas Y no hay nada Y el problema es que La inflamación se debe a qué A un agente A un agente infeccioso Y claro A lo que es Las técnicas de estudio De imágenes A una radiografía Que obviamente Eso es una de las medidas Que obviamente Después de haber restablecido La vía aérea No le vas a hacer Primero la radiografía Y el otro No vas a hacer eso Pero es que Claro Se le ve justamente La congestión en la laringe La hinchazón Donde está ahí Su querida flechita Y que mira A la laringoscopía Mira qué bestia A este ladito ¿No? Cómo está obstruido O sea yo no veo Por dónde está pasando ahí El aire Tú sí Yo no entiendo Ni lo que estamos viendo Que no sé nada Del aparato respiratorio No te preocupes Que tienes que ir a estudiar Eso donde En neumo Y que neumo Te va a valer más Para el examen final En morfofunción Que también Está ahí Pero claro Es que por esta cosa No pasa el aire Entonces Oye Entre la prioridad Obviamente Es restituir la vía aérea En el paciente Y claro Después acompañarla ¿De qué? De antibióticos En las medidas Y yo me quedaría Siempre con eso Mira Es que esta es La foto típica La posición de trípode Que hay que acordar Es el paciente Es el niño Que pide auxilio Que viene Este es el que Lo traen a la A la emergencia Los papás asustados Que parece que se ha tragado algo Pero no No se trago algo ¿Listos chatitos? Entonces con eso Nos pasamos A otra A la señora Esta ya la has visto Esta ya la has visto Así que tendrías que recordarla directamente Esto está en esqueleto axial ¿Verdad? Sí, 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 sí Cuando has visto los senos paranasales En los huesos En los huesos En el frontal En el maxilar En el estenoides En el esmoides ¿No? Sí Rinocinositis aguda Este es un proceso inflamatorio E infeccioso Que compromete ¿A quién? Al epitelio de la nariz Y sobre todo A los senos paranasales Y ojo con esta parte Chicos De las iras La rinocinositis aguda Tiene causa infecciosa Como el resto Sí, es un bicho Pero también Tiene esta causa Alérgica Eso es el detalle Que hay que tener en cuenta Tiene una causa Alérgica Etiología Pues ahí están Sus queridos bichos Y que les den Tanto bacterianas Como virales Y mira Es que son los mismos pelagatos Es el meme típico De Harry Potter ¿No? Y en qué problema No están metidos ustedes Bueno, no son tres Como el Ron Germayoni Y el otro El otro bicho ¿No? El Harry Que los fans me van a decir ¿Qué? ¿Cómo no te vas a decir? Pero es que claro Están metidos estos mismos Es que son los mismos ¿En qué quilombo Nomás no se meten estos? ¿No? Están ahí Los mismos virus Por eso yo te digo Aprenderte las bacterias Y los virus De cada uno Es una locura Nadie se lo sabe En sí Los vas asumiendo Poco a poco Además Es muy poco probable Que sea preguntado Porque obviamente Es polémico Es muy polémico Esta parte ¿No? Listo Atambás Mira Si tú ya lo has leído Porque obviamente Ya lo estás leyendo En la pantalla No me dice El más frecuente Es por lo menos ¿Para qué? Si yo me vaya a acordar No me dice Me lo señalan Da por igual en sí Entonces Hay que tener en cuenta Esa pequeña partecita En sí Clínica Esto sí ¿Cuáles son? ¡Guay! Que son demasiados Ahora ¿Puede tener todo esto El paciente? Por poder Puede Ahora Entre los más frecuentes Van estos Pues chicos Una tos matutina Y en decúbito Es decir Cuando el paciente Está echado Empieza a toser O en la mañanita Cuando se ha despertado Empieza a toser Esto se debe Que principalmente En la noche Cuando el paciente Tiene sinusitis O rinocinusitis Que es lo que yo tengo Por ejemplo Tengo tos matutina Pues las secreciones Nasales se van Acumulando Hacia la parte posterior Claro Tú estás echado Y durmiendo Y las secreciones Se van hacia atrás Y claro En la mañana Te aturas Entonces Empiezas con esa tos matutina Que claro Después con el día Se va pasando Por eso yo me sé bien La de rinocinusitis Pues que yo la tengo ¿No? Tos matutina Y en decúbito en sí Síntomas respiratorios Que permanecen Lastimosamente así Por más de 10 días Y con una duración Menor a 30 Que si dura más Y es una rinocinusitis crónica Lo que yo tengo Lastimosamente es Crónica El paciente tiene esto Lo que le dicen La descarga posnasal Eso es por una cuestión Anatómica El paciente siente Que por detrás de la nariz Algo le gotea Le gotea hacia su boca Siente como un goteito Como si hubiera algo Atrás ¿Puede presentar mal aliento? Eso ¿El poder? Sí Y a veces el paciente dice Siento como si tuviera Un poco de mal aliento O picazón Pero Otra persona te dice No A veces quizás sí Esto depende Esto es principalmente Cuando Cuando ya están Bastante avanzados Y no se maneja Algún tipo de terapia respectiva Así que eso Lo tenemos que ver En el tratamiento ¿No? El paciente puede tener Obstrucciones pronasales Sí Puede tener Dolores de cabeza Frontales Por poder Sí Y los otros Pues sí Pero según la gravedad Que venga a tener El paciente en sí A veces complica tanto Que el paciente Llega a tener esto Hasta una tumefacción Pero evitarle Como si el paciente Tuviera el ojo morado Como si hubieran golpeado O como esos ojos De mapache ¿No? Pero que no son De una causa Por trauma Sino porque es La inflamación Que está prácticamente Descontrolada en sí Medidas generales Y entre estas Sí Bastante Ayuda bastante Lo que es la vaporización Y que se utilizan Los otros Los antipiráticos Sí Para el caso de la fiebre Descongestionantes nasales Que sí Es lo que normalmente Yo también estoy tomando Y los señores Antibióticos respectivos Sobre todo Cuando las causas Son principalmente Bacterianas en sí Medidas de prevención Se debe tomar Bastante agua Y se debe evitar El ingreso a la piscina O utilizar Los protectores O inmediatamente Con una persona Con sinusitis Entre las piscinas Hacerse vaporizaciones Para eliminar A veces El agua contaminada Que podría quedarse Pues si es que Se ha aspirado Sobre todo O se ha tragado Agua en sí Consumir Dieta saludable Y evitar cambios Bruscos de temperatura Que además chicos Estos dos puntos Sabes que aplican Para cualquiera De las de arriba Las otras infecciones Respectivas Bueno Entonces Hay Pues hay que buscar A quien A la señora Rhinocinusitis aguda A ver Rhinocinusitis Y que yo creo Que nos va a dar Unas radiografías Oye Esto te lo han preguntado En esqueleto axial En esqueleto axial Te presentan A los senos paranasales Pero es que Este es el problema Acumulación de moco Dentro de esas cavidades Que sirven para que Son cámaras de resonancia Y filtrado del aire Que ahí están Congestionadas De bastante De bastante secreción Mucos en sí Que pueden Pues lastimosamente Sobrecaer En lo que es Pues el querido paciente Y acerta Y manifestar Pues todos los síntomas Y signos Que ustedes han visto Respectivamente Que ahí está La señora Tos matutina Ese goteo Postnasal Y ahí está Una señora Plaquita De rayos X Donde te está apuntando La señora flechita Ese lugar Debería verse Un poquito más Negrito Porque obviamente Son cavidades de aire Pero mira Que están totalmente Blanquecinas Es decir Está congestionado Por una secreción Mucosa Una radiografía De cráneo De una vista anterior Entonces Eso es el señor comentario Para esta señora Llamada Rhinocinocitis Y nos vamos A una joya de corona De donde No mentira No es una joya de corona Pero es que Como decimos Si no has tenido otitis Tú no has tenido infancia Que todo el mundo Hemos tenido dolor de oído Y además Esta la vemos En Morho Función Ya la vamos a ver La siguiente semana Que estamos en sentidos Especiales En la mañana En Morho Por si les interesa Estamos en el ojito Otitis media aguda ¿Es la inflamación aguda De quién? Del oído interno Y usted es verdadero No En Morho te enseñan Que hay tres oídos El oído externo El oído medio Y el oído interno Y claro Si en el nombre Te están diciendo Otitis media ¿Por qué lo vas a fallar? Pues esa pregunta Y la fallan No hagan eso chicos Concéntrense en las preguntas Que muchas cosas Se bloopean Le salen bloopers Y entonces Es por eso No más que a veces Con el miedo Si se entiende los nervios Ese día Wow Si se entiende Pero Oigan Hay que concentrarse En mente fría Y que al final de cuentas Pues las cosas Hay que tomarlas como vienen Otitis media aguda Inflamación aguda Del oído medio Con una prevalencia mayor ¿En dónde? Pues por eso decimos Si no has tenido dolor de oído Tú no has tenido infancia En sí Etiología Bacteriana Sí Viral También Y entonces ¿Tú ves a quién? A los mismos Torombolos Todos metidos ahí Que sí Es que son el grupo No la familia De los virus Y bacterias Que pueden causar De todo En la vía respiratoria En sí Yo no sería capaz De subrayarte alguno Y decirte Este por favor Que es lo más común Están todos puestos aquí En sí Los mismos Amigos De siempre Ya pues Entonces ¿Cómo te das cuenta Esto? Hipoacusia Es decir Que ha dejado de escuchar Con un oído respectivamente Puede tener el resto La fiebre La anorexia Los vómitos Y dirrirea Por poder Sí lo puede tener Y entonces Hay que tener en cuenta Pero Esto yo me lo guardo De rojo ¿Por qué? Porque obviamente Esta es la complicación Cuando lastimosamente Hay tanta secreción En el oído medio Y no hay por donde Se drene Porque tú sabes Que es una cavidad cerrada Lastimosamente El tímpano Que es el límite Con el oído externo Se rompe ¿Y qué se produce? Pues La salida y el drenaje Por el conducto auditivo externo Eso como se le llama Otorrea en sí Tratamiento Pues medidas generales Que van desde La vaporización Antipioreticos Descongestionantes Y también los señores Antibióticos respectivos ¿No? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Pues Hacemos un pequeño pum Y nos vamos a buscar Algún oído Inflamado Otitis media Aguda Mira qué guapo Y además Esto tú lo ves En morfofunción ¿Verdad? Sí Ahí tienes A los tres oídos básicos El oído externo El oído medio Y el oído interno Entonces El oído medio Es el del problema Pues Y claro Por la trompa de Felipe No, que no es la trompa de Felipe Es la trompa de Eustaquio Que la trompa de Felipe Está pues en el aparato reproductor femenino ¿No? No es la trompa de Felipe Que es la trompa de Falopio ¿No? Cuidado que se le salga Esa tontera que es un meme ¿No? Histórico de aparato reproductor femenino Que sí, que sí, que sí Oye En sentidos especiales Te enseñan que esta trompa de Eustaquio Comunica el oído medio Con la cavidad nasal Por eso la octitis Más que generarse De una forma pura Es una complicación De por ejemplo Un resfrío común Que claro Se ha complicado Tanto el resfrío Que se ha congestionado Tanto de moco Tu nariz Tu cavidad nasal Que el moco ya no sabe Ni por dónde drenarse Que empieza a subir A través de esa trompa de Eustaquio Y a dónde llega el moco Al oído medio E inflama toda esa zona Y ya está Pues con dolor de oído papi Qué problema ¿No? Entonces claro Como ves Lastimosamente Eso que genera Un abombamiento Del pobre tímpano Claro Si ahí adentro hay mucha secreción Que no sabe por dónde salir Ah Y genera Pues esto Que esto se ve con un notoscopio ¿No? Hay que ver el oído Y claro Tú ves toda esa congestión Periférica De toda la membrana timpánica Mira que rojizo Que rojizo Y que está pues a punto De petar respectivamente Y claro Porque no buscamos Pues justamente eso Lo que es la querida Otorrea ¿No? Que la otorrea Lastimosamente ya es Pues esto Mira Que el paciente dice Pues parece que mi pesadez Se pasó Y claro Le ve saliendo el pus ¿No? Por su oído Oye Parece que la cosa Se ha complicado Le dice ¿No? Y ya pues Es que es justamente Pues lastimosamente Que la membrana timpánica Se rompió Y entonces tú vas viendo ¿Qué cosa? Esto pues lastimosamente ¿No? La secreción de una sustancia Llamada pus Por todo el conducto auditivo Respectivo en sí ¿No? Que luego pues el conducto Se puede llegar a reconstituir Claro Dependiendo de la Gravedad correspondiente ¿No? Según el estadio Y según pues los estados Si te estás dando cuenta La mayoría de los pacientes Son pediátricos ¿No? Que yo tengo mi oftalmo Que alguna vez Alguna vez hemos hecho esto ¿No? Vernos los oídos Pero es que ya no tenemos tiempo Niños Entonces pues Ni modo En otra vida será Que les digo En otra vida ¿No? Después del propiedótico Pues ya si quieren Se van a ver los oídos Y demás cositas Pero bueno Este es el problema entonces En la señora otitis media Tratamiento Medidas generales Como bla 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 Y listo Nos pasamos a otra Bronquitis Eh Espérame un cachito Ah Hubo un listo Que había gente Que estaba esperando Bronquitis Estado de inflamación De la mucosa bronquial Epitelio Y las glándulas mucosas Anexas Con excesiva producción ¿De qué? De moco Oigan que no lo estoy subrayendo ¿No? Lo estoy leyendo directamente En sí Sí Inflamación de la mucosa bronquial Del epitelio Y de las queridas glándulas mucosas Que son anexas Con una excesiva Y esto yo lo pongo de rojo Porque esto sí ha sido preguntado El típico ¿No? Excesiva producción de moco Esta suele asociarse ¿A quién? Con una infección respiratoria generalizada Se presenta sobre todo Durante los meses Invernales Listo Entonces ten en cuenta una cosa Uy Yo los tomas lo subrayaría Por si acaso Porque claro Mira La bronquitis Normalmente no de una forma aislada Que un bronquio se enferme Se inflame Se infecte Así solito Solito Es muy raro Yo diría Hasta anecdótico Por eso el libro te dice Que normalmente La bronquitis Se asocia con otra infección respiratoria Podría ser una laringitis Una faringomitalitis Una neumonía misma Que entonces Es la que se expande Hasta inflamar los bronquios Etiología Prima que causa Que causa pues un tipo de YTS muy común Que eso lo ves pues en el examen Final respectivamente ¿Cómo me doy cuenta Que una persona tiene Los bronquios inflamados? Una bronquitis Bueno El paciente tiene Estas manifestaciones Y si Hay que marcarse principalmente La tos irritativa La tos irritativa Y el paciente Tiene bastante Espectoración mucosa O a veces Mucoprulenta Tiene flemas Normalmente Está expulsando flemas Y está escupiendo Sus flemitas Y ya pues Tú dices Ay Entonces A esta la puedo confundir ¿Con quién? Con una tuberculosis Sí, sí Pero claro Haces el diagnóstico diferencial Con una beca Le pides una baciloscopia Y ya está Asunto solucionado Que sí Podría tener el paciente Una tos con espectoración Además Acuérdate una cosa ¿Por qué no podría ser Tal vez una tuberculosis? Porque estamos viendo iras O sea que esta dura Menos de 15 días O por lo menos El cuadro es bastante Corto En cambio La tuberculosis El sintomático respiratorio Que lo vamos a ver Está en segundo parcial Deberías estar atendiendo También esta parte El sintomático respiratorio Es aquel paciente Que tose Con Su secreción Por más de 15 días Entonces ahí tú dices Pucha Entonces en esta Hay que tener más cuidado Puede tener disnea Fiebre, roncos Y violencias Y no hay un compromiso En sí del estado general Es el típico paciente Que está tosiendo Tosiendo Escupiendo sus flemas Tosiendo Escupiendo sus flemas Además La bronquitis Chicos Más que ser De agente infeccioso También es manifestación De otras enfermedades Por ejemplo En neumo Tú vas a ver Al EPOC La enfermedad pulmonar Obstructiva crónica Y el bronquítico crónico Es uno de los tipos Respectivos En sí Que no sé nada De oparatos respiradores Oye Tienes que saber ya todo Tienes que ir estudiando Muchas cosas Que es grande El punto de la vista De la medicina Tratamiento No existe tratamiento Específico Y acuérdate eso Por favor La mayoría de los pacientes ¿No? O lo dejamos para mañana Votación Que están sus micrófonos Activos por si acaso En lo que se los busco La bronquitis No hay que terminar Sí Es que no Es que la neumonía Es que la neumonía Tiene sus otras cositas También que hay que tener En cuenta en sí Y que sí Que el bronquítico Normalmente pues Lo vamos a ver Principalmente En la señora EPOC La enfermedad pulmonar Obstructiva crónica Que no vamos a ir viendo Otro más La oxígeno de terapia Va bien con estos pacientes Ajá Pero eso no te lo dice Tu querido libro Bueno Vamos Le vamos a poner un ojo a este ¿Por qué? Porque en pediatría Te exigen bastante Saberla muy bien Por un dato Que te la dan justo También en este libro La bronquiolitis La bronquiolitis Que mira Te voy a pedir Que tengas cuidado Porque mira Aquí arriba dice bronquitis Medio que parece Que suena lo mismo Pero tú sabes Que medicina no es lo mismo Y por eso fallo Muchas preguntas En el examen Pensé que era lo mismo Eso nos pasa a todos ¿No? Pero oigan La bronquiolitis No Tengan cuidado A leer las preguntas Concéntrense en esa parte Es una enfermedad Que tiene como Un patrón clínico ¿Qué cosa? Mira La obstrucción bronquial aguda Generalmente de causa viral Y sin Y eso con rojo Chicos No hay un antecedente De episodio anterior Debuta O sea Siempre Es la primera vez Por eso Quiero que se tatúen esto La bronquiolitis Aparece En los dos primeros Años de vida La bronquiolitis Se concentra En el epiterio respiratorio Esto es jodido Porque mira Si te das cuenta Es un nene Es un menor de edad Es un Casi incluso lactantes ¿No? Primeros dos años de vida Wow Son los papás asustados Que le traen al niño Porque dicen Nunca le ha dado esto Y mi niño parece que está Como si se hubiera tragado algo Y ya se asustan Y le dices ¿Alguna vez le pasó? No Ah Pues puede ser ¿No? Entonces vamos a buscar Los síntomas y signos Y claro Tú dices Bronquiolitis Epidemiología y etiología La bronquiolitis Muestra un patrón Estacional definido Con un aumento Anual de casos ¿Dónde? Pues en el invierno Hasta comienzos De la señora primavera Este patrón refleja La actividad De su agente principal ¿Cómo se llama El agente principal De la bronquiolitis? Uy Este si me lo tengo Que tratar Porque es exclusivo El virus respiratorio Ah Que este también Me puede causar Los otros Sí Pero es que este Te voy a pedir un favor Virus respiratorio Sin sitial Y tú dices bronquiolitis Es una enfermedad Frecuente Durante el primer año De vida Con una tasa de ataque Entre los 2 y 10 meses De vida Y sobre todo ¿En quién? Oigan mira Que los 2 años de vida Sí Pero normalmente A los del primer año Les está debutando Y también a los señores Baroncitos en sí Son factores de riesgo Para esta enfermedad Pues la edad Especialmente Los primeros meses de vida La madre adolescente El hacinamiento Y según el número De hermanos Que pues que justo por ello Pues no le pueden atender Al pobre nena respectivo ¿Cuáles son las manifestaciones Clínicas de la bronquiolitis? Entonces todo esto Y ahora todo esto ¿Me lo tengo que acordar? Ah no Vete acordando algunas cosas A tener en cuenta Por si acaso Que la tos La fiebre Y la dificultad respiratoria Que es lo principal Por lo que lo traen Al querido md Hay que tener en cuenta En sí ¿No? En sí Ahora ten en cuenta Con este dato Porque mira Te dice que el paciente Puede tener apnea Puede dejar de respirar En algunos instantes Sobre todo los menores De tres meses Y eso es alarma Porque claro Es un nene Es chico Tres meses Asusta a todo el mundo Y hay que tener bastante cuidado Con ellos en sí ¿Puede tener frecuencia respiratoria Elevada? Por poder Sí ¿Puede representar Esfuerzo respiratorio Que lleve a tener esto Lo que son las retracciones intercostales? Sí Pero es que estos Ya son en estados más graves Le descubres su tórax Al pobre nene Y ves como sus costillitas ¡Fum! Se retraen Para hacer el esfuerzo Por llevar el aire Al interior Puede venir pálido Puede venir azul Cianótico Con una respiración prolongada Y sí Y tú le auscultas Sus pulmoncitos Chiquititos Y vas a escuchar esto Chatito Que te voy a pedir Que te acuerdes Los silbidos ¿No? Las silbilancias Y a veces los Los roncos ¿No? Hay adentro En los queridos pulmoncitos En sí En casos graves A veces encuentras ya Ausencia de murmullo vesicular Y esto ya lo vas a saber Muy bien en semiología Y en tercer año ¿No? La exploración física Respectiva Bueno Y a veces el paciente Está con alteraciones Del estado de conciencia Así que te voy a pedir Que te vayas acordando De estos Que caracterizan A ese típico niño Menor de dos años Normalmente Un niño De un añito O menos Que es traído En la emergencia Rápida por sus papás Porque el nene Tiene demasiada Dificultad respiratoria Y es la primera vez Que le está pasando esto Tratamiento Medidas generales Como mantener al paciente En una posición Semi sentada Manejarlo siempre Con ropa suelta Y una alimentación Y una alimentación Fraccional Analgésicos Antipiéticos Y sobre todo Chicos La oxigenoterapia Antibióticos Depende de la gravedad Del paciente Y el nivel de atención Ahora que le es antibióticos No lo sé Porque claro La causa es un virus O sea que los antibióticos Que está cuestionable Que yo pienso Que esto Con un mejor criterio Te lo hablaría Tal vez un pediatra Con un poco más De conocimiento Y él diría Tal vez Yo creo que tal vez Depende tal vez Para evitar alguna Sobreinfección Alguna complicación Pero yo de momento No lo sé Cuán aconsejable Sean los antibióticos En esta parte Que si es el virus Respiratorio Y Hacemos Un plip Y nos vamos A donde A buscar A esa señora Que te sale Que te sale La parte de la pediatría Respirativa Ah no Que está haciendo La nebulización La oxigenoterapia La oxigenoterapia La oxigenal chato Ya está Pues no Entonces claro Pues hay que mantenerlo así Y se me dicen todo Ahí está Mira Hola Te dice Tú estás dando el propedéutico Que bien Yo desde ahorita Ya estoy estudiando morfo Porque ya me he enterado Que tengo que estudiar Morfofunción Y biología Con muchos años De anticipación Así que Yo ya me estoy preparando En sí Mira Aquí está la auscultación Y obviamente Ahí están los roncos Y sibilancias Que tú tienes que Ser capaz de percibir Respectivamente Entonces mira Si te estás dando cuenta Te están saliendo pues Bebés Obviamente pues Es en los que se da Principalmente pues El cuadro clínico Y por eso simplemente Pues a mis A estas huevitas Les cae muy bien La parte de la Oxigenoterapia ¿No? Entonces tengan en cuenta eso Por favor ratones ¿Listo? Que sí Hay Bueno Yo a ustedes los veo Siempre como niños ¿No? Entonces hay menos niños Que ustedes niños Y nos vamos a la última parte Neumonía ¡Wow! A esta también Hay que tatuarse Porque sí Esta está entre las joyitas De la de cira Y incluso alguna vez Les había dicho Si de las ciras Estoy con poco tiempo Me tengo que acordar algo Acuérdate de la neumonía Porque la vas a ver En toda tu carrera Que la neumonía Es muy frecuente Acuérdate de la neumonía Por favor La neumonía Es una enfermedad Inflamatoria ¿De quién? Del parénchima pulmona El pulmón está inflamado en sí De una etiología Principalmente infecciosa Y entre las infecciones causadas Te puede dar Por cualquiera De los cuatro bichos Bacterias Hay virus Hay hongos Y hay parásitos Que causan neumonía En sí La frecuencia relativa De cada agente Varía De acuerdo A muchos factores Hay que ver Entonces La edad del paciente La existencia De enfermedades asociadas El contexto En la que se adquiere La infección Es decir Si es una neumonía En la comunidad Si es una neumonía Adquirida en el hospital Mientras un paciente Se internó O si es en una residencia De ancianos O sea Hay muchas cosas Para tomar en cuenta Para decir La causa específica En sí Entre otros En las edades Extremas de la vida Es decir En los niños Bebés Y ancianos Lastimosamente Su incidencia Es mayor Que en el resto De la población Y lastimosamente Tiene consecuencias Más graves Representa Un problema Relevante En la salud Pública Por la elevada Morbi Mortalidad Y además Las altas Tazas de hospitalización Que tienen los pacientes Y lastimosamente Una estancia Prolongada En la internación Y obviamente Eso contrae ¿Qué cosa? Pues costos elevados En la atención Respectiva Ah Pero que el SUS Es gratis No chato El SUS Siempre alguien Está pagando Respectivamente Según Las pautas Propuestas Por la Asociación Americana Del Tórax Se distinguen Tres grupos De neumonía Chicos De esto es lo que Yo les voy a rogar Que por favor Hagan un esfuerzo Por tratárselo De aprender Distingan Muy bien Los conceptos Ya varias veces Les han hecho Confundir Entre una NAC Es decir Una neumonía Adquirida En la comunidad Versus Una Ni Una Neumonía Intrahospitalaria Cada vez A veces Con esta Con adenos Inmunodeprimido Si Y te vas a dar cuenta Que está facilito ¿Qué es una neumonía Adquirida en la comunidad? Pues esta es frecuente En los extremos de vida Si En pacientes Con enfermedad de base También O pacientes Que tengan EPOC Si Adquirida en la comunidad Es decir El paciente Lo adquirió Afuera del hospital En cualquier medio En su casa En el colegio En las reuniones O sea Donde sea Que no sea el hospital A eso se refiere Con adquirida En la comunidad En cambio La intrahospitalaria Es la que hay que tener cuidado Porque es aquella Que se presenta ¿En quién? En pacientes Hospitalizados Ingresados Pero Aquel paciente Que Ha pasado 72 horas O en pacientes Que luego de haber Egresado del hospital Iniciaron sus síntomas ¿Hasta cuándo? Hasta el séptimo de día Entonces Aquí Hay que concentrarse Cuando digo Que un paciente Tiene neumonía Intrahospitalaria Cuando tú tienes Un paciente Que se ha internado Por alguna otra cosa Digamos Que se ha fracturado Y hay que operarle Al paciente Se internó Y está en su tercer día De internación Y pum Empieza con Los síntomas clínicos Que están aquí abajo ¿No? Tos Dificultas respiratorias Y tú dices Pucha Pero es que Cuando se internó No tenía nada de esto Entonces Lastimosamente Tu paciente Adquirió Una neumonía Intrahospitalaria O Cuando el paciente Te dijo Bye bye Todo sano Todo tranquilo Se fue a su casa Y claro Cuando volvió a su control Vino con tos Y demás O sea Hasta el séptimo día Ojo Que hasta el séptimo día Hay que tener cuidado Dado que esto También se considera Una neumonía Intrahospitalaria En sí 72 horas Después del ingreso Hasta 7 días Después del egreso Cuidado al leer la pregunta Una cosa es el ingreso Y otra cosa es el egreso La entrada al hospital Y la salida Del hospital Respectivo Y la neumonía En los inmunodeprimidos Obviamente Abarca A este grupo de riesgo ¿Verdad? Es decir A pacientes que por ejemplo Viven con el virus del VIH Que ya están tal vez En la fase de SIDA O pacientes que viven ¿Con qué? Con tratamiento de quimioterapia Pacientes con cáncer O pacientes receptores De trasplantes Que están inmunodeprimidos Recibiendo por ejemplo Corticoides Que obviamente Tú sabes eso Que obviamente Ya sabes endocrino Que obviamente Los inmunosupresores Que los corticoides Son en dosis altas Inmunosupresores Y claro Sirven para los que reciben Transplantes Pero también Mira Son un arma de olfilo Porque predisponen Con el uso crónico A infecciones Oportunistas En sí Listo Ten en cuenta una cosa Por favor Esta clasificación De la Asociación Americana Del Tórax Es utilizada Principalmente ¿Para quién? Para personas adultas Porque como te lo dice Tu libro En niños o niñas Menores de 5 años Normalmente se recomienda Otra clasificación Propuesta por quién Ya no por la Asociación Americana del Tórax Sino por la OMS Ahí yo clasifico A los pacientes En estos 3 estadios Paciente con neumonía Con neumonía grave Y con neumonía Muy grave Y este es el otro esfuerzo Que te voy a pedir Porque ya ha sido preguntado Les han hecho confundir Sobre todo Entre quién Entre la neumonía grave Y la severa La muy grave Y tienes que estar atento A los síntomas Y los signos Que vayas a leer En una pregunta de examen Neumonía ¿Cuándo digo que un paciente Tiene neumonía? Cuando el paciente Tiene estas Tos Dificultad respiratoria Y taquipnea Que aquí te dan Los datos de referencia Según la edad Sí Los menores a 2 meses Tienen una frecuencia respiratoria Mayor a 60 O igual a 60 Respiraciones por minuto Pacientes Entre 2 meses A 11 meses Mayor a 50 Respiraciones Por minuto Pacientes De 1 a 5 A que dice Meses Que se han equivocado Y esto hay que pedir Que se corrija Porque claro No es lo mismo Meses que años De 1 a 5 años Su frecuencia respiratoria Es más lenta Mayor a 40 Y esto sí es progresivo Chicos Tú sabes que En cuanto un paciente Es más joven A edades más tempranas La frecuencia respiratoria Es un poco más alta Luego va disminuyendo Y haciendo un guiño Para tu respiratorio Tú sabes que La frecuencia respiratoria Normal de un adulto Es de 12 a 20 Entonces en pacientes Más jóvenes Su frecuencia es un poquito Más alta Por eso si te das cuenta Los más jóvenes Los nenes Una frecuencia es bastante Pero claro Sobre los 60 Y es demasiado alarmante Sobre los 50 En los de 2 a 11 Y de 1 a 5 años Una frecuencia mayor A 40 respiraciones Por minuto Ese es el típico paciente Que tiene solo neumonía En cambio La neumonía grave Pucha Es todo lo anterior Más Ojo Un hito De los siguientes Que el paciente Ya tenga Retracción Subcostal Que el paciente Tenga Aleteo nasal O quejido Estos son síntomas Ya de dificultad Respiratoria grave Entonces Uy Cuidado Tu paciente Se está complicando Cuidado con estos pacientes Y qué pasa Y qué pasa con lo que está Muy grave Obviamente es lo anterior Más que tu paciente Por ejemplo Ya esté como un pitufo Azul Cianosis central Este con la incapacidad Para tomar líquidos O hasta Todo deprimido Decaído Que tenga una dificultad Respiratoria severa E incluso Mira Que justamente Por esto Pues el paciente No puede ni alimentarse Ni tomar líquidos Porque tiene un deterioro Severo de la cosa Y está tan grave Que obviamente Este paciente No le puedes mandar A su casa Normalmente Este paciente A veces hasta Unidades de cuidados Intensivos Que además Estamos hablando De extremos de la vida O son pediátricos O a veces son Ya adultos mayores Etiología Los virus Son las causas Más frecuentes De la neumonía Adquirida en la comunidad Sobre todo ¿En quién? En los niños Especialmente Ey En esto está fregado Porque es por edad En menores de dos años Ahí está El virus respiratorio Sin sitial Pero también Están los otros El rinovirus El parainfluenza 1, 2, 3 Y el influenza B Pues esto sí E incluso mira El SARS-CoV-2 También El coronavirus Tú sabes Que este es tu tema Que lo vas a ver La siguiente semana Claro El coronavirus Se caracteriza Por producir neumonías Esa es su principal función Puede causar lesiones En otros órganos sistemas Sí se ha comprobado Que también es una enfermedad sistémica Pero los cuadros Principalmente del COVID Eran pues principalmente O son todavía Principalmente pues Por cuadros de neumonía Sí Causas bacterianas También tienen ¿No? La neumonía en sí Principalmente ¿Por quién? Por el estetococo Neumonai Que es la bacteria Predominante Dice que A tener en cuenta El haemófilus Del tipo B Este que es el agente Del epiglotitis Es bastante frecuente En menores de dos años Pero sobre todo Este era muy frecuente Antes de la introducción ¿De qué? De las vacunas conjugadas Antes de la llegada De la pentavalente Por eso también ¿No? La penta ayuda bastante A prevenir las neumonías Graves Por este bicho en sí Por eso es muy importante Esa vacunita En su PAI Que obviamente yo entiendo Que ustedes Eso es lo que más Están estudiando ¿No? Quiero creer Que están estudiando Eso Y ustedes ¿Ay qué? No Oigan ya pues No molesten Ya han tenido la experiencia De primer parcial Oigan un poquito más Hay que pisar un poco más El acelerador No hay que desacelerar Más bien hay que darle Pues más todavía Más fuerte ¿No? Bueno La incidencia del micoplasma También aumenta con la edad Especialmente a partir De los cinco años Que el micoplasma Con los cinco años Que la de la clamidófila Neumonae A partir de los Diez años en particular En los adolescentes Entonces si te das cuenta Con las bacterias Se varía según La edad respectiva en sí Te lo pueden preguntar Así como una pregunta Horrible envenenada Pues sí Ellos pueden hacer Lo que quieran Manifestaciones clínicas Como ya lo hemos visto arriba Pues el paciente está Con alteración del estado De coincidencia Anorexia Fiebre hipotermia Y diferente grado De dificultad respiratoria ¿No? Según el progreso Que puede ser una neumonía Una grave O una muy grave Y claro Todos estos que están aquí Encerrados en todo este párrafo De la manifestación clínica Va a variar De paciente A paciente Tratamiento El tratamiento De las neumonías bacterianas Tiene que ser precoz Y orientado siempre A la causa más probable El manejo Dependerá entonces Siempre de la gravedad Del cuadro Y del nivel de atención En donde te encuentras Obviamente Si tú te encuentras En un primer nivel De atención En un centro de salud Podrás hacer quizá Muy poco Sobre todo En pacientes graves Entonces tu deber Será referirlo A un segundo nivel O a un tercer nivel De atención Para que reciba Una atención Incluso por parte De los especialistas Hasta el neumólogo El terapista El de terapia intensiva ¿No? O hasta el Encienólogo Medicina interna Necesitas especialidades Que valoren Con más cuidado A este paciente Porque obviamente Se trata de una evidencia ¿No? Medias de prevención Pues cualquiera Que sirve para las de arriba El esquema de vacunación Completa Contra sobre todo El neumococo Evitar la desnutrición Consumo cotidiano De frutas y de verduras Evitar el hacinamiento Y obviamente No estudiar medicina No mentira Entonces bueno Ahí es donde se termina Pues su querido Señor Tema respectivo ¿No? Entonces Hacemos El último Pum Y nos vamos pues A donde A buscar Esos cuadros respectivos Acerca de la Que además Como las películas De los Avengers ¿No? La neumonía Volverá En aparato respiratorio ¿No? El Capitán América Volverá en Avengers El Iron Man Volverá en Avengers ¿No? Ya La neumonía Volverá en aparato respiratorio Si Lo tienes que volver a leer En aparato respiratorio Claro Ahí tienes radiografías Hasta de tórax ¿No? Donde claro Obviamente tú ves Todas esas lesiones Pulmonares En ambos campos Respectivos ¿No? Todas esas 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 Es que te lo puedo decir así Todas esas chucherías De color blanquito Que tú ves Como rayitas Todo ese revuelto De papas Son lugares Son lugares Son lugares Prácticamente Lisionados En sí Que pueden ser A veces Localizados Que sí Donde te lo están señalando Las flechas Correspondientemente ¿No? El problema Lastimosamente Es pues eso ¿No? Hay demasiada secreción Que lastimosamente Invaden el tejido pulmonar Lo llenan de moco Y sustancias de basura Pus Que lastimosamente Generan mucho malestar En el paciente La tos La dificultad respiratoria La fiebre Lastimosamente Por tener líquido Contaminado Dentro de los señores pulmones Que hay que tener Bastante ojo En los pacientes De los extremos De la vida Que los lleva A salas de internación Y a muchos A terapia intensiva Y el COVID Que acabamos Estamos ya saliendo ¿No? De una pandemia Respectiva Pues oye No hay que bajar La parte de las medidas Preventivas básicas Que sí Deberían siempre Mantenerse Como el correcto Lavado de las Manos Respectivamente